Hola, ¿qué tal? Esta es la séptima clase de la serie para la columna. En particular, esta clase es para el cuello, igual que la anterior. Y el objetivo, sobre todo, es que puedas advertir, tomar conciencia de la relación entre la cabeza, los homóplatos y las costillas. Es importante que hayas hecho la clase anterior antes, porque te va a dar continuidad con respecto al contenido de esta. Así que si no la hiciste, bueno, puedes ir y mirar la clase previa, que es corta también, y luego continuar con esta. Bueno, que disfrutes la clase, te dejo con ella. Bien, colócate sobre tu estómago y entrelaza los dedos de tus manos. Pon tu frente sobre el suelo y pon tus manos entrelazadas sobre la parte posterior de tu cabeza. Seguramente vas a sentir el peso de las manos en la parte posterior de tu cráneo, y tu nariz va a estar en el suelo. Entonces ahora tienes que fijarte de no aplastar tu nariz. ¿Y cómo puedes lograr eso? Bueno, prueba, prueba que si extiendes tu cuello, probablemente tu nariz deje de tocar el suelo y apoye más la frente, sobre todo la parte superior de la frente. Compruébalo. Si alargas el cuello, decrece la presión sobre tu nariz. ¿Lo notas? Entonces ahora levanta tus codos y vuélvelos a dejar caer, como si fueran alitas, como si estuvieras jugando a volar. Levantas los codos hasta que queden nivelados, ambos a la misma altura, a la misma altura en que están tus manos, y luego los dejas descender hacia el suelo. Y nota cómo trabaja la parte posterior de tu espalda alta, cómo trabajan los músculos que están entre tus homóplatos y los músculos de tus hombros. Ese área suele ser un poco débil en la mayoría de nosotros, y es por eso que generalmente nuestros hombros tienden a caer hacia adelante, y a veces cuando estamos muy cansados, la parte superior del torso es como que se derrumba. Este movimiento va a hacer que ese área se fortalezca un poquito, si lo practicas, y eso eventualmente te ayudará a mejorar la postura. Ahora, descansa un poco, haz siempre pausas durante todas estas lecciones, tómate tus pausas, independientemente que yo siga hablando, porque la palabra es mucho más lenta que el movimiento. Entonces, tú puedes descender tus codos, hacer una pausa, y luego retomar, ¿de acuerdo? Prueba un poquito más, subiendo y bajando tus codos. Y luego, si quieres, haz una pausa y cambia el cruce de los dedos. Fíjate cómo tienes cruzados los dedos, y trata de hacer un cruce no habitual. Mmm, ¿cómo es eso? Es raro, ¿no? Bueno, pruébalo, prueba cómo sería hacer que el dedo gordo que está debajo pase a estar arriba, y así sucesivamente con cada uno de tus dedos, invirtiendo la posición en que están. Cuando estés ahí, vuelve a la misma posición, las manos entrelazadas de manera no habitual sobre tu cráneo, y vuelves a bajar los codos y a subirlos otra vez. Y fíjate si haber cambiado el cruce de las manos hace también una diferencia en tu sensación de este movimiento. Y observa también cómo mientras haces este movimiento, además de revitalizarse la parte central de tu espalda, algo está ocurriendo también en las costillas, ¿no? ¿Sientes el trabajo en tu caja torácica? Tómate un breve descanso, déjalo, si quieres cambia la posición de la cabeza, simplemente una pausa. una pausa para renovar la atención, para descansar un poquito. Puedes mover la cabeza a un lado, al otro, si lo necesitas, y luego regresa. Esta es una clase corta, ya lo verás. Por eso puedes combinarla con la clase anterior. Entonces, vuelve a la misma posición, con tus manos entrelazadas, de tu manera habitual, si quieres. las colocas sobre tu cráneo, sobre la parte posterior de la cabeza, y vuelves a elevar los codos, y a bajarlos un par de veces. Y la próxima vez, que tus dos codos estén elevados, déjalos ahí, a la misma altura, e imagina que los codos y las manos y los antebrazos forman una especie de de madera, de tabla de madera. Y ahora, dejando esa tabla de madera, es decir, que se mantenga la altura entre los codos y las manos, empuja con tu mano derecha, mientras tiras con tu codo izquierdo hacia la izquierda. Y observa, como eso hace girar tu cabeza, y te lleva a apoyar la mejilla izquierda sobre el suelo, y a mirar con tu cara hacia la derecha. Y luego es lo contrario, empuja con la mano izquierda, y tira del codo derecho, y deja que tu cabeza ruede hacia el otro lado. Y continúa haciendo esto, suavemente, y observa. Observa que tu cuello puede estar pasivo y todo el movimiento lo están haciendo tus brazos y el centro de tu espalda. Y también puedas notar que las costillas se están moviendo, que sobre un lado las costillas se están abriendo y tu tórax se está alargando, y sobre el otro lado pasa lo contrario. Y como eso cambia cuando vas de un lado al otro. Y por supuesto, si necesitas hacer pausas, las haces, bajas los codos un momento, y luego retomas el movimiento de ir rodando hacia un lado, y rodando hacia el otro a través del empuje de una mano y el tirar del otro codo. Y pasando siempre por tu frente, tu frente rueda, tu cabeza rueda. Y fíjate si puedes como dirigir tu mirada hacia el costado, por debajo de los codos, una vez hacia la derecha, otra vez hacia la izquierda, y descansa un momento. Haz una pequeña pausa, y esta vez cambia otra vez el cruce de los dedos, y luego retoma el movimiento otra vez. Eleva tus codos, empieza a empujar con una mano mientras tiras del codo opuesto, y observa que cuanto más atención le prestas a lo que está sucediendo en tus hombros, en tus homóplatos, en tus costillas, y en la parte superior de tu espalda, menos trabajo hace tu cuello. Presta atención. ¿Qué hace la espalda? ¿Qué hacen los hombros? ¿Qué hacen las costillas? ¿Qué hacen tus brazos? ¿Y qué hace la parte baja de tu espalda? Seguramente estás sintiendo que los músculos de la parte baja de tu espalda y que tu pelvis están trabajando para contrabalancear y estabilizar el movimiento de la parte superior de tu cuerpo. Continúa con esto y siempre siéntete libre de hacer una pausa. y cuando lo sientas que para ti es suficiente lo dejas y suavemente te vas a descansar sobre tu espalda giras la cabeza a un lado y al otro y siente en ese rodar cuán blando y cuán suave está tu cuello. como ves esta es una clase muy corta así que te puede servir para trabajar tu cuello cuando estás cansado cuando estás estresado o puedes trabajarla como una segunda parte de la clase anterior. Espero que la hayas disfrutado y espero que te beneficies de ella. hasta el próximo vídeo.